¿Qué hay, Juego Baloneros? ¡Bienvenidos a un nuevo video! Antes de que comiences a lanzar tu veneno pasional de Internet Explorer o qué, este men sube las predicciones después de la jornada 1. Vaya Gil. Por cierto, ¿para cuándo los de la Libertadores Azul? Joder, demasiado tarde. Pero bueno, no hay justificación ante mi retraso, y no hablo del mental porque ese es desde nacimiento. Porque los participantes del día mandaron sus predicciones a tiempo. Yo fui el que les quedé mal. En fin, más vale tarde que nunca y por eso aquí estamos. De nuevo con el antipoder cafetero. ¿Qué tal, Juego Baloneros? Gracias como siempre por la invitación a esta palabra a ver quién falla menos en las predicciones de esta Copa Libertadores versión 2021. Pero bueno, volvemos por revancha, vamos por más y espero estar menos al lado que la temporada pasada. Nuestro Mufista argentino por excelencia. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero que todo, gracias, muchas gracias Juego Baloneros por invitarme. Y espero, espero seguir con esta racha de acierto como las del año pasado que increíblemente mi candidato Palmeiras ganó la Copa. Aunque bueno, es inevitable que termine bufando algún que otro equipo. Ustedes ya lo deben saber mejor que nadie. Y un nuevo contrincante para hacer esto más interesante. Cruzando el charco pero con la albiceleste más puesta que Messi. ¿Qué tal, Juego Baloneros? Y Juego Balón. Pasamos de hablar de la Champions en las Noches Mágicas en los directos de este canal a hacerlo de la Copa Libertadores de las Noches Mágicas que se puedan venir en la gran competición continental de Sudamérica. Y desde mi rincón de club atlético, el canal de trocillo de fútbol argentino, voy a ver si gano las predicciones a mis rivales, aquí incluido. Ahora comienza la verdadera Libertadores. La lucha de estos cuatro fantásticos. La batalla del siglo 4.0 ya está aquí. A ver, el grupo va difícil decidir, pero me lo hago por Independiente del Valle y Defensa y Justicia. Dos campeones vigentes, Independiente de Múnich. Y por último, pero no por eso menos importante, Universitario, que cada tanto presenta batalla en torneos internacionales. Veamos, por lo general, siempre doy como candidato al campeón defensor porque en teoría, en teoría repito, se supone que es el mejor de todos. Sin embargo, Palmeiras no me genera esa sensación de ser ese equipo confiable. Por tal motivo, lo descarto, no creo que pase. Entonces apostaré por Sidra y Defensa. Universitario, lo siento, pero te tocó bailar con las más feas. No hemos empezado y ya tengo mi primera gran duda. Pasará Palmeiras, vigente campeón de la Copa Libertadores 2020, o Defensa y Justicia, el campeón de la Sudamericana 2020, y también, ojo, campeón de la Copa Sudamericana precisamente contra el conjunto brasileño, porque doy por hecho que el ecuatoriano Independiente del Valle estará en octavos de final. Así que, bueno, para que no digan, me voy a quedar con el brasileño Palmeiras, que no digan que solo le voy a los argentinos. Así, si fallo, me quedo contento de que ha pasado el halcón de Varela. Sí, yo sé que ha sido el peor campeón en la historia de la Libertadores, al menos moderna, el más deleznable, asqueroso, feo, horrible, pero es el campeón, es Du Palmeiras. Por ese peso, no solo de ser campeón, sino de sus jugadores, estará en la siguiente ronda. Aunque no me gustara, ahí va a estar ese asqueroso Palmeiras, y creo que lo va a acompañar Independiente del Valle, el juguito fresco estará también en los octavos de final. Lo siento por defensa y justicia, que los tenemos aquí en el corazón. En el velo y un poco más claro, hoy apuesto por Internacional y Olimpia. Acá es cuando voy a dar mi fichita en este grupo. Espero no errarle. Pasan Inter, Sobrado y Táchira. ¿Qué? Sí, sí, Táchira. ¿Por qué? Porque es el equipo más futbolero de Venezuela, y últimamente estimularán un leve crecimiento en los equipos de ese país. A la par de que los equipos paraguayos, lo noto cada vez más débiles. No sé por qué será, pero bueno, sí lo noto yo. Así que Táchira, no me desbraudes. Creo que el primer puesto del grupo B tiene nombre y apellidos. Internacional de Porto Alegre. Y si alguno de mis rivales no lo dice, tiene un punto en menos, que lo sepáis. El segundo voy a tirarle a lo fácil. Y aunque ya no esté Emanuela de Bayor el pedazo de fichaje, creo que pasa Olimpia de Asunción. Primero que nada, el todopoderoso equipo del mejor nueve. Bueno, el segundo mejor, porque ya lo estarán. El mejor segundo nueve de la actualidad, Paolo Guerrero y su Inter de Porto Alegre. Ahora sí, ya con este futbolista jugando, va a cambiar mucho la historia de este equipo. Y por supuesto, no puedo dejar al siempre listo. Que lo llevamos en el corazón. Que lo hemos alentado desde hace años cuando hice ese video de nombres de equipos raros. Vamos contigo, Always Ready. Siempre listos contigo. En el CD pronto fallo y de pronto hay sorpresas. Pero aquí voy por los semifinalistas del año pasado. Boca y Santos. Admito que es un grupo complejo. Sinceramente estaría un rato bastante largo pensando en quienes clasificarían. Así que no me queda otra que arriesgar. Para mí pasan Santos y Boca. Aunque no me sorprendería que Barcelona o The Strongest den el golpe. En el grupo C puede pasar cualquiera. Santos viene, sí, de clasificarse contra San Lorenzo en la previa. Pero también se el subcampeón. Y eliminó en semis a Boca Juniors. Venga va, me quedo con que pasan Santos y Boca. Está clarísimo que mi... Boca yo te amo. Debe estar en la siguiente fase. Aún, aún después de años y años sin tener un maldito y jodido nuevo. ¿Hasta cuándo van a fichar uno, Boquita? Perdón, me ofusqué. Aún sin nueve estarán en la siguiente fase. Y ya después, ahí entre el subcampeón y el ecuatoriano estará la pelea por la segunda plaza. Pero creo que el subcampeón con Soto Diño estarán en los octavos de final. Y el tigre boliviano, si mete gol, ya. Ya será un triunfo. En el D está más cerrada la cosa, pero hoy veo más confiables a River y Fluminense. Los colombianos tienen que mejorar. Me pasa exactamente lo mismo que en el grupo C. No estoy tan seguro de los clasificados. O mejor dicho, segundo clasificado. Pero bueno, me la voy a jugar. Pasa en River. Y el segundo en Discordia. No lo sé. Diré Fluminense por cómo se reforzó únicamente. Pero es un equipo medio pecho. Así que no teman lo de Santa Fe y Junior. Aquí voy a apostar claramente por River Plate. Y el otro me quedo con Junior porque seguro que palabra de gol dice que no pasa. Creo que el fabuloso River Plate de Gallardo. Obviamente estará dentro de los 16 mejores. Y Fluminense que regresó después de tiempo. El fabuloso Fluminense, mi Fluminense de corazón, lo hará. Pero ojito que a lo mejor algún colombiano Santa Fe o jajajajaja puedan dar la sorpresa. Pero son colombianos con todo respeto. En el E creo que está más que cantado. Racing y Sao Paulo clasifican. Pasan Sao Paulo. No creo que la peché en este grupo. Y el otro, no lo sé. Racing está en su peor momento. Juega malo con M de mierda. Y yo creo que el resto tiene la gran chance de superarlo. Especialmente Cristal. Apostaré por Racing solamente porque tiene tiempo y presupuesto para mejorar. Pero no me sorprendería que pasase Cristal. Tengo que reconocer que me encantaría que pasase Sporting Cristal. Pero lo siento, no voy a apostar por el conjunto peruano. Voy a ir a lo fácil. Por potencial creo que son claros favoritos. Y deben de pasar casi obligatoriamente. Racing de Avellaneda. Aunque veremos si termina Pizzi, la fase de grupos y Sao Paulo. Ahora tienen un entrenador en condiciones. Un pedazo de entrenador en potencia. Mejor dicho, Hernán Crespo. Así que este año no creo que fracase el proyecto de Sao Paulo. Sao Paulo no la puede volver a cagar. Dani Alves no puede volver a fallar. Y mucho menos con el nuevo entrenador que tiene. El actual campeón de la Copa Sudamericana. Hernán Crespo. Y Cristal es Cristal. Racing es una cagada. Y con Pizzi aún más. Así que creo que el debutante rentistas uruguayo. Estará dentro de los 16 mejores. El F en la pelea está muy abierta. Pero creo que se le puede dar a los nacionales. Tanto el uruguayo como el colombiano. El famoso grupo F hace honor a su apodo. Todo con historia. Todo finalista mínimo de la Copa Libertadores. Que increíble. Y que loco. Pero más loco aún. Es que acá curiosamente tengo un panorama más claro. Porque vi a varios de estos equipos jugar. Dicho esto. Considero que Atlético Nacional y la U Católica van a clasificar. Desde luego la EFE le queda que ni pintado. Al grupo para mí de la muerte. Nacional. Universidad Católica. Argentinos Juniors. Y el otro nacional. Atlético Nacional de Medellín. Nacional de Medellín. Viene de eliminar a dos paraguayos. Que lo suelen hacer bien en la Libertadores. Libertad y Guaraní. Así que me voy a quedar con el conjunto verdolaga. Y por otro lado con Nacional de Montevideo. Lo siento amigos de Argentinos Juniors. Grupo F. Y como ya todos lo dijimos. Por eso lleva ese nombre. El grupo creo que más, más cerrado de todos. Aquí creo que donde un colombiano por fin sacará la casta por los suyos. Que serán los verdolagas. Creo que puede ser una buena copa para el conjunto de Atlético Nacional. Y el otro Nacional hará lo suyo con los vegestorios de Alessandro y Bergesio. Pero ojo, ojo que no descarto a la Católica ni a Argentinos Juniors. Cualquiera. Cualquiera de estos cuatro de verdad puede estar dentro de los 16 mejores. En el grupo G también está difícil decidir. Pero me la juego por Flamengo y Vélez. Otro de los grupos complicados. Si pienso yo, es el de la muerte. Porque todos tienen muchas virtudes. Así que no me queda otra. Tendré que hacer un tatetí porque no lo tengo muy claro. Diré que pasa Flamengo y Vélez. Puede ser que me equivoque. Pero bueno, ahí les va. Este grupo también es bastante jodido. Flamengo, Liga de Quito, Vélez Sárfil. Contando de que unión la calera no le dé por dar la sorpresa. Porque para mí hay tres claros favoritos a pasar. Vélez Sárfil te puede dar una de cal, una de arena. Le pueden caer los siete de boca. Pero en realidad juegan muy bien a la pelota. A mí me gusta mucho el conjunto que ha montado Pellegrino. Entre Flamengo y Liga de Quito. La verdad lo veo muy complicado. Pero voy a apostar, sí, voy a apostar por el argentino Vélez Sárfil. Y venga, va. Por lógica, por Flamengo. Flamengo después de un 2020 terrorífico y de tener un entrenador de papel. Lo hará. Es el mismo plantel que fue campeón. Así que no puede haber fallas. Y también me quedo con la Liga Deportiva y Universitaria de Quito. Que el año pasado también clasificó. Así que adiós a un muy buen Vélez. Y a la calera que, pues bueno, por más que quiera calentar esa caldera. Pues no va a calentarse para los octavos de final. Y en el H de Atlético Mineiro está más que claro. Pero en esa lucha encarnizada por el segundo puesto, hoy veo más consistente a Cerro Porteño. El primer clasificado claro es Atlético Mineiro. Es el que más compró y se reforzó por esta competencia. Así que no me imagino que no pasen. Y el segundo obviamente está entre Cerro y América. Por lo que sea América está muy mal y aunque me encantaría verlo en octavos, me da la sensación que Cerro está un poco mejor y será el equipo paraguayo el que termine pasando. Y en el H me voy a quedar con Atlético Mineiro de los argentinos Nachito Fernández y Zaracho. Y con América de Cali. ¿Qué? Que creo que va a ser una buena convicción. Le tengo fe a este equipo. Lo siento por Cerro Porteño. Me cae muy bien. Es el equipo que sigo en Paraguay, pero lo siento. Atlético Mineiro sin duda alguna es de los que mejor se reforzó. Con Edu Vargas, con Jul, con Nacho Fernández, etc. Pero creo que hará la gran Sao Paulo y chao en la fase de grupos. Con Mineiro eliminado me quedo con Cerro Porteño. Los paraguayos siempre cumplen y últimamente más. Y la sorpresota de esta Copa Libertadores. El deportivo La Guaira con ese escudo de tritón de Disney impondrá su poder del Océa. ¿Quién será el más grande Mufa de estos cuatro? Déjame en los comentarios con quién. ¿Con quién te subes a este barco? ¿Y quién crees que va a ser la Mufa andante de estas predicciones? Y por favor no olvides suscribirte. De a poco estamos volviendo con los videos con ese antiguo juego balón que todos extrañamos. Así que suscríbete, dale like a este video, compártelo. Y también sígueme en mis redes sociales que ahí estamos on fire. Y en Twitch que ya empezamos con directos on fire ahí. Así que por favor sígueme en Twitch porque ahí lo pasarás más que bien. Perdón, perdón. En el YouTube morado no se vaya a enojar. Y sin más por el momento, ¡nos vemos! Pues no hay nada que apagar más que las luces.